Fernando Valdés, candidato a concejal y también Adrián Amaya, quien es candidato a legislador, la lista 58, por supuesto, Beatriz Ávila, candidata a intendente. ¿Cómo le va, Fernando? Buen día, Daniel. ¿Cómo andás? Bien, bien. Ahí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo va esa campaña? Bien, bien. Con mucho trabajo de campaña, corta, pero hay que trabajar mucho el doble. Así que agotados, pero contentos, bien, con la receptividad de la gente, escuchando mucho y ofreciendo lo que pensamos hacer a partir del 14. Bueno, buscando una banca, ¿cómo se puede lograr obtener esa banca? Yo creo que con mucho trabajo, explicándole a la gente qué es uno, de dónde viene, qué ha hecho, qué valores tiene, qué pensamiento tiene, qué trayectoria, qué recorrido tiene, y explicando las ideas para continuar transformando la ciudad y empezar un camino nuevo en la provincia, que creo que es la clave de esta elección, va a ser el triunfo de Juntos por el Cambio el 14 de mayo. Bueno, además yo estoy candidato a legislador. A legislador en primer término. Bien, y ya tramos finales, días finales, cerca de la contienda. Y ya falta poquito, así que estamos redoblando los esfuerzos, charlando mucho con los vecinos, recorriendo los diferentes barrios, llevando todas nuestras propuestas y, bueno, básicamente lo más importante, escuchando al vecino, escuchando las necesidades, las inquietudes y en todos lados se repite la misma consigna. Están cansados, cansados totalmente de la situación actual de la provincia y, bueno, la gente está bregando por el cambio. Así que dentro de eso nosotros somos una alternativa, una gran alternativa con Fernando, con la lista 58, para acompañar a Beatriz, a la Intendencia y a Roberto y Germán en la Gobernación. Bueno, Fernando, ¿cuáles son las propuestas que tienen básicamente ustedes, en este caso, para el municipio desde el Consejo? Nosotros profundizar el trabajo que inició Germán Alfaro en el 2015 en materia de seguridad, adoptando un tema que no es del municipio. Lo hizo él y lo hicieron muchos otros municipios de la provincia ante la ausencia y el abandono de las políticas del Poder Ejecutivo Provincial. Profundizar ese trabajo. La PPC, que es la Patrulla de Protección Ciudadana, ampliarla, profesionalizarla al máximo. Si inició un camino, yo creo que hay que darle más responsabilidades el centro de monitoreo, que es uno de los más modernos del norte, seguro, de Tucumán, sin dudas. También incorporarle un centro al análisis delictual, que algunas cosas están haciendo ya. Conectarlo con la oponencia de la provincia, que nuestra Intendente, Beatriz Ávila, no sea una comida de piedra en el diseño de las políticas de seguridad, que esté presente, porque San Miguel de Tucumán concentra dos cosas. El mayor núcleo poblacional de la provincia, donde transitan casi un millón de ciudadanos por día, de las ciudades aledañas y de toda la provincia que acuden a la capital. Y la seguridad, se concentra la inseguridad en nuestra ciudad, por supuesto, por tamaño, por población. Los índices delictivos acá son los mayores de toda la provincia. Acá hay en el gran San Miguel. La Intendente de San Miguel de Tucumán no puede ser una comida de piedra. Tiene que estar presente, que le digan y le cuenten qué hacen y cómo y por qué lo hacen. Para ello tenemos un equipo de expertos en el tema trabajando con nosotros hace años y vamos a aportar todo eso a Beatriz y al Gobernador también, Sánchez, para que ponga el foco en la seguridad en toda la provincia, en especial en el gran San Miguel. Y además de la legislatura, ¿coinciden ustedes en reducir los gastos? Yo creo que es fundamental reducir los gastos porque hoy en día vemos que la legislatura funciona con un presupuesto estrepitoso, entonces no tiene sentido. O sea, hay que bajar los gastos y brindar eso de su mismo presupuesto, ese mismo dinero que vuelva al ciudadano, al tucumano. Y en ese sentido vamos a trabajar mucho en la parte de obras de infraestructura, de ver que se garantice un presupuesto para todo el año y que se invierta en el crecimiento de la provincia, lo cual vemos que ha quedado totalmente abandonada y atrasada respecto a la otra provincia del norte. Entonces falta mucho en obras, Fernando recién hablaba de la ciudad, también como en el área metropolitana confluyen, pero bueno, no tenemos vías de comunicaciones que también hagan necesaria una circunvalación completa, que no tengamos tanto ingreso a la ciudad cuando necesita ir de sur a norte, de este a oeste. Hay grandes obras que no se están haciendo, de saneamiento, tenemos toda la provincia prácticamente con líquidos cloacales, falta de agua, hay derrame de agua y hay lugares donde falta el agua. Es ilógico, pero es real. Entonces falta una gran inversión en obras, en grandes obras, y hay que realizarlo, y hay que desde la legislatura mover los proyectos, afianzar y generar que se garanticen los presupuestos y que se ejecuten como corresponde. ¿Qué incidencia puede tener el contexto nacional en las elecciones provinciales? Yo creo que el contexto nacional... A pesar de este adelantamiento. Si yo lo decía la vez pasada en broma, Daniel, pero en la realidad, si Jaldo hubiera preferido que no se vote o que se vote el año que viene, no sé, para él es peor, porque si este gobierno continúa, todo mal, todo mal, todo mal, no solamente en las variables macroeconómicas, que son las primeras que importan, sino también en las cosas políticas. Yo creo que va a influir y mucho, fíjate el sur de la Argentina, el cambio ya empezó por ahí, pierde el oficialismo, porque golpea obviamente a quienes tienen la responsabilidad de gobernar, y nosotros, por primera vez, los tucumanos van a tener una opción seria, territorialmente sólida, con Roberto Sánchez Germán, Beatriz en Capital, y los 19, intento acompañar, los más de 90 delegados comunales, hombres y mujeres de Juntos por el Cambio, trabajando en cada lugar. Nuestra lista, te cuento, es una lista plural, hemos incorporado intergeneracionalmente gente como Adrián, un muchacho joven del nuevo recambio generacional de los dirigentes tucumanos, Pedro Alfaro, un dirigente del sur de la capital, que me acompaña en la lista de concejales, gente que viene de afuera de la política, como Daniel Galina, dirigente deportivo y comerciante tucumano, que decidió involucrarse y mucho, Alejandra Nieva. Selfie Galina. Claro. Sí. Y Alejandra Nieva, que es una bioquímica. No, publicidad en las redes tenía asegurada. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahí estábamos, le encanta eso. Bueno, todo eso hemos armado en la lista, que es una lista bien plural, bien convocante, con muchas buenas respuestas de la gente, con gente representativa de distintos sectores. Karina Campos, que me acompaña en Consejo Deliberante, también es una dirigente capitalina territorial importante, una chica muy trabajadora, una emprendedora. Yo creo que tenemos una buena lista para presentar a los tucumanos. Y bueno, la experiencia que uno tiene, el trabajo legislativo que hice, que está ahí en las redes para que lo miren, eso volcado al Consejo Deliberante. Eso volcado, porque armamos equipo, Daniel. Nosotros, la idea es seguir trabajando juntos, los equipos que tiene Adrián, los que tengo yo, que nos continúen trabajando a partir del 14 de mayo, cuando nos toque asumir las bancas, para, en equipo, aportar a los gobiernos de Juntos por el Cambio en la Provincia. Amaya, ¿se sienten que este es el año? Yo creo que este es el año, se viene viendo el cambio a nivel país, como lo decías tú, así que yo creo que esa misma ola va a seguir en continuidad, pero es una realidad la que vivimos. Este es el año, esta es la oportunidad. Este le pedimos a todos los tucumanos que aprovechemos esta oportunidad que tenemos. Ahora, el 14 de mayo, tenemos que votar bien, tenemos que votar con la razón, con el corazón, y darnos cuenta de que esta es la única oportunidad que tenemos de salir de este atraso y este abandono que tiene la provincia, de esta gente que se ha perpetuado en el poder y que una vez ya es el momento de que dejen gobernar a los demás, dejen que entre, ingrese otra gente con otras intenciones y con el poder de llevar adelante la provincia, que es lo que buscamos. Fernando, por ahí cerrando, ¿esperan que la corte se defina en cuanto a las presentaciones de la fecha de las elecciones y la candidatura de Mansur? Yo espero que lo haga porque no podemos seguir nosotros viviendo al margen de la ley. Y esto el gobierno de Tucumán, desde Alperovic para acá, se acostumbró a eso, ¿no? Decreto en esa urgencia que suplantan las leyes, mayorías automáticas, leyes que no son publicadas en el registro, en el boletín oficial. Y ahora, dos violaciones a la norma, una local, electoral, que adelantá las elecciones y nos decuidamos, votamos en diciembre porque no quieren pegarse al desastre de Alberto y Cristina, del cual Mansur fue jefe de gabinete hasta hace unos meses, hace un mes. Y el otro que es lo más grave, por ahí la gente no toma nota, han convertido a la provincia en una monarquía porque Mansur y Jaldo pueden estar 40 años más los mismos con la misma fórmula presentándola a la voluntad popular cada cuatro años. Y eso es violar la Constitución. Si la Corte entiende, yo creo que en esos dos temas tiene argumentos jurídicos sólidos para fallar a favor de la impugnación, ¿no? En especial en este segundo, para mí, ¿no? En el tema de la continuidad ha roto la norma constitucional porque ir de segundo cuando hay provisión para ser reelecto gobernador indefinido es romper la norma constitucional. Yo creo que eso y el Estado de la provincia va a hacer que los tucumanos decidan votar distinto. 20 años yo creo que es suficiente para que vos hagas lo que tenés que hacer con una provincia. Celetino Gense lo hizo en cuatro años. Cuatro años gobernador. No 20. No dejó dique, hospital, escuela, caminos, infraestructura. ¿Acá qué tenemos? Nada. Gracias por la visita, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué le tiene que dar el voto a Maya, por ejemplo? Ah, le tiene que dar el voto a Maya porque yo estoy para trabajar, quiero cambiar la provincia, quiero ayudar a la transformación. Y el que me conoce, mucha gente sabe que me dedico al 100% al trabajo y a la parte social y bueno, porque queremos fundamentalmente eso, un cambio en Tucumán. Estamos totalmente ya devastados de cómo está la provincia y esta es nuestra oportunidad. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a vos, Daniel. Muy bien. Gracias.